estamos ya casi en la recta final de las legiones de marines espaciales el día de hoy estaremos hablando de una que es amada por muchos seguidores del trasfondo de warhammer 40.000 así como detestada y repudiada por otros sea lo que sea los mil hijos son una de las legiones traidoras que juraron lealtad y servicio al dios del cambio la intriga y la hechicería conocido por algunos como sench o tesnch aunque en antaño fueron leales al imperio de la humanidad la principal cualidad que distingue a esta legión de las otras legiones traidoras es el monstruoso número de psíquicos que hay y con ello la gigante cantidad de mutaciones uno y cada uno de los miembros de la legión posee habilidades psíquicas y prefieren utilizar su hechicería y su astucia al momento de combatir contra sus enemigos de hecho confían 100% en sus poderes para alcanzar la victoria dicha la breve introducción recuerden que esto es el rincón de marco y yo marco estaré a cargo de la narración el día de hoy no olviden suscribirse comentar compartir y sobre todo activar la campanita para estar atento a nuevas entregas del canal comencemos como lo hemos descubierto en todos los vídeos de las legiones de marines espaciales en esta saga los astartes eran guerreros genéticamente modificados adoctrinados psicológicamente con habilidades físicas y mentales dedicadas a la guerra en adición cada legión por sí misma tenía su propia idiosincrasia y su carácter para producir su propia semilla genética y su cultura guerrera los mil hijos fueron una legión que nació con historias ocultas misticismo y los poderes sobrenaturales de los psíquicos fueron estas artes esotéricas lo que hicieron que fuese una de las legiones más formidables pero también una de las que levantó desconfianza y suspicacia por montones como todas las legiones astartes la decimo quinta legión fue forjada por primera vez en terra por el emperador de la humanidad y sus primeros reclutas fueron tomados del planeta cuna de la humanidad su semilla genética fue primeramente derivada de las muestras de su primarca magnus el rojo los reclutas iniciales de los mil hijos fueron tomados de los estudiantes que habían sido dotados de poderes psíquicos en el imperio de acaemenid que había existido en terra desde hacía mucho tiempo y que era gobernado por el propio emperador desde hacía un siglo los estudiantes aspirantes habían sido elegidos a dedo por el propio emperador de la humanidad tomando aquellos que habían mostrado su potencial y que estaban aptos para recibir la semilla genética estos hombres jóvenes fueron tomados del territorio de acaemenid y fueron llevados a los laboratorios genéticos del emperador donde empezaron sus experimentos entre los primeros estudiantes estaban asek ariman y su hermano orsmut ariman una vez la legión hubo sido levantada fue desplegada para ganar experiencia en los campos de batalla de los pequeños imperios tecno bárbaros restantes allí se probaron por primera vez a sí mismos y la legión fue oficialmente nombrada como los mil hijos y posteriormente el emperador les dio su propia flota expedicionaria para comenzar las contribuciones en la gran cruzada imperial próspero era el mundo donde cayó el primarca magnus el rojo y los reportes de aquella época dicen que originalmente era un lugar de pura y dura desolación era un planeta solitario y oscuro elegido por sus habitantes originales por su distancia de tierra en aquel planeta moraban mutantes y psíquicos dedicados al estudio a salvo de los prejuicios y odio de los humanos corrientes próspero tenía una única ciudad llamada tizca la ciudad de la luz una brillante necrópolis de mármol blanco con gigantes construcciones agujas que penetraban en las nubes tizca estaba situada en medio de muchas montañas y sus hermosas estructuras eran obeliscos y pirámides por igual tal era el planeta donde magnus el rojo había crecido y donde las futuras generaciones de los mil hijos serían engendradas en la gran cruzada aproximadamente cinco años después de iniciar esta los mil hijos comenzaron con la tarea de reclamar y reunificar asentamientos humanos y fue en ese momento en el que estos legionarios astartes dieron un indicio de sus poderosas habilidades psíquicas que aunque apreciadas fueron toleradas de mala gana por el emperador quien sólo quería que él y marcador el sigilita fuesen los únicos que pudiesen usarlas a través de estas largas campañas los mil hijos hicieron uso extensivo de hechiceros y de sus poderes que provenían de la disformidad y con estos esclavizaron poblaciones enteras a su voluntad en vez de llevar a cabo asaltos planetarios frontales como lo hacían las otras legiones esta táctica se ganó el odio del leman ross de los lobos espaciales que veía esta forma de hacer la guerra como deshonrosa y cobarde cierto es que pronto la alegría de las habilidades psíquicas les dio la espalda a los legionarios de la décimo quinta y una ola de horrores y de espantos sin igual impactó en la legión estos cambios mutagénicos conocidos dentro de la legión como la maldición de la carne por los legionarios eran temidos pues la espiral de degeneración estaba convirtiendo a los legionarios de la décimo quinta en abominables mutaciones conocidas posteriormente como engendros del caos la mayoría de aquellos que caían bajo esta eran puestos en cámaras de estasis con la esperanza de que algún día pudiesen ser curados con ello los números de la legión comenzaron a caer estrepitosamente para cuando el emperador encontró a su hijo magnus la enfermedad de los legionarios había llegado a un punto casi endémico el problema fue que cuando el emperador dejó a los mil hijos y a su primarca estos cayeron víctima de la imperfección una vez más y tuvieron que encontrar el método de poder frenar toda aquella locura después de eso la décimo quinta eventualmente comenzó a reconstruirse una vez más y nuevos aspirantes llenaron las filas entre las campañas más relevantes de la décimo quinta encontramos el sometimiento de agoru esta fue una acción llevada a cabo por la legión mediante la diplomacia y se había considerado todo un éxito interesantemente la población de aquel lugar conocía leyendas de unos antiguos seres conocidos como los elohim quienes podían ser los aeldari de acuerdo con su mitología una pervertida y corrupta fuerza demoníaca conocida como el día este hay había sucumbido a la corrupción de los elohim y había sido encerrada en un masivo y artificialmente construido pico conocido como la montaña después de ciertas investigaciones por parte de magnus se descubrió que la montaña era de hecho una puerta con miles de millones de caminos entre mundos desafortunadamente esta puerta había sido corrompida por la disformidad y fue sellada de alguna manera las fuerzas demoníacas se liberaron inadvertidamente de su encierro y tomaron el control de un masivo titán aeldari que estaba de sentinela en la montaña y este comenzó a atacar inmisericordemente a magnus y a los mil hijos estos demonios fueron derrotados gracias a los esfuerzos combinados del rey carmesí su legión y un contingente de lobos espaciales que estaba al mando del señor lobo amlodi quien recientemente había llegado para unirse a la campaña del cumulo arc el cumulo arc fue descubierto por los portadores de la palabra y era un grupo de estrellas binarias ocupadas por imperios planetarios que se rehusaban a unirse al maestro de la humanidad cuando las negociaciones fallaron finalmente entre el imperio y los representantes de la corte del fénix las hostilidades comenzaron cuatro sistemas estelares cayeron fácilmente con los esfuerzos combinados de los lobos espaciales y los portadores de la palabra los lobos espaciales llevaron una campaña genocida sin precedentes y los portadores de la palabra destruyeron mucha de la cultura de los rebeldes las dos legiones continuaron su campaña por un par de años hasta que solamente quedaban en pie los avenianos quienes vivían en las torres de plata de las más altas montañas de arc secundus pronto se decidió que para un total sometimiento más fuerzas imperiales tendrían que sentirse por todas partes y para este fin de manros decidió que enviaría una petición de asistencia a los mil hijos que estaban en el sector agorú a pesar de la campaña de castigo a la que había sido sometido el ya exhausto planeta la decimoquinta tuvo un rol importante en la victoria final contra los avenianos esta batalla fue ganada en cuestión de horas con sólo unas pocas bajas en las líneas imperiales los líderes avenianos sobrevivientes se retiraron al mundo capital heliosa con las habilidades precognitivas del culto corbidae de los mil hijos pudieron determinar la localización de las fuerzas restantes del enemigo donde los lobos espaciales atacaron y masacraron a todo el mundo y los portadores de la palabra redujeron a cenizas a sus fuertes y estructuras incluso después de haber alcanzado la victoria las tensiones entre los lobos espaciales y la decimoquinta ebulló a niveles incontrolables donde finalmente en la batalla por la capital tuvo su desenlace el rey carmesí estaba disgustado por la destrucción sin sentido y los genocidios cometidos por los lobos espaciales hacia los civiles y los lobos espaciales se defendieron diciendo que los avenianos estaban más allá de toda salvación legionarios de ambos bandos tuvieron un enfrentamiento donde los mil hijos utilizaron sus mortales poderes psíquicos contra los lobos espaciales y mataron a varios además de haber dejado tuyido a muchos otros en el clímax de aquella contienda el desastre se dejó entrever cuando astur del culto pavoni sucumbió a la maldición de la carne al sobre utilizar sus poderes psíquicos su cuerpo comenzó a mutar incesantemente causando desespero en las filas de la decimoquinta como consecuencia esto trajo mutaciones en otros legionarios de repente una oleada de poder rojiza detuvo el proceso de las mutaciones magnus había hecho uso de su colosal magnificencia para detener el proceso mutagénico entonces astur comenzó a acercarse a magnus para recibir el perdón y la piedad por parte de su primarca cosa que bueno no pudo suceder porque astur explotó en miles de sanguinolentos pedazos en el silencio que acontecía los pasos de un gigante se dejaban escuchar el rey lobo caminaba tranquilamente hacia su hermano primarca mientras ambos lados habían dejado de luchar el uno contra el otro la tensión dejaba ver que una guerra total entre ambas legiones sería inminente afortunadamente el primarca lorgar se interpuso entre ambos hermanos y gracias a su oratoria pudo detener toda aquella locura magnus decía que se oponía que los lobos espaciales siguieran destruyendo todo mientras que el demon ross exclamó que aquel planeta había sido descubierto por él y por tanto haría lo que se le viniera en gana con este las personas de aquel planeta habían elegido darle la espalda al emperador y por tanto también escogieron su muerte cuando el rey lobo le dio la espalda a su hermano extendió su brazo y se cortó la palma de su mano y juró por su sangre que un día había conflictos entre ellos una vez más si quieres ver la segunda parte del vídeo ya está en el canal solamente tienes que darle clic en la caja de información e ir a verla esto ha sido el rincón de marco por ahora y te espero en la segunda parte